Según el ministro de Minería de Chile, Baldo Procurica, de los tres obreros bolivianos atrapados en el interior de la mina San José en el norte de Chile, uno fue rescatado con vida, otro falleció y el tercero continúa desaparecido. Los equipos conformados para el rescate han encontrado a uno de los mineros que está en buenas condiciones físicas, que acaba de ser trasladado al hospital, que es don Leonardo Condori, un segundo que ha sido encontrado fallecido en el lugar y un tercero que está desaparecida. Los tres trabajadores estaban atrapados a 70 metros de profundidad y apenas podían comunicarse con los rescatistas a través de golpes desde uno y otro lado de la zona donde ocurrió un derrumbe que bloqueó la salida. El titular de la cartera de minería dijo que no se conoce aún cuál de los otros dos operarios bolivianos atrapados, Salomón Beizaga Delgadillo, de 45, y Lenín Beizaga Soto, de 19, es el fallecido y cuál el desaparecido. Pese a ello, confirmó que los esfuerzos por encontrar al tercero de ellos no cesarán y las labores de búsqueda continuarán hasta que se ubique a esa persona. Todos han entregado todo lo físicamente posible para poder hacerlo mejor y hasta aquí esa es la información que tenemos. Vamos a seguir buscando hasta encontrar a la tercera persona que no ha sido ubicada. El rescatado fue trasladado al hospital donde las autoridades esperan que pueda ofrecer información sobre el paradero del desaparecido y explicar las circunstancias de la muerte del operario encontrado fallecido junto a él.